... Buena pregunta, buena pregunta. ¿Por qué sabía que me íbais a preguntar eso? Bueno, tema de Getchig y la evolución con la lesión que tiene y bueno, esperamos que el proceso normal nos haga que la semana que viene pueda estar disponible. Todo dependerá de su evolución en cuanto a trabajo que le están haciendo. Ya sabéis que hay veces que hay jugadores que evolucionan antes y hay otros que evolucionan después. O sea, esperemos que para la semana que viene lo tenemos recuperado ya. Está corriendo, está haciendo cosas, cada vez está mejor, no se notan molestias, con lo cual esperamos a ver si puede estar. La molestia cada vez le llega más lejana después de hacer el esfuerzo. En cuanto a Tomás, pues bueno, un poco igual. Entrenó ayer, ha tenido que dejar el entrenamiento también por molestias hoy. Y bueno, nos preocupa porque no acabamos de recuperarlo. Entonces, vamos a ver si con el tratamiento que se le ha hecho ahora, él nota una mejoría grande ya para poder jugar el partido mañana. Él ha dicho que va a estar mañana, va a estar disponible. Lo que pasa es que, bueno, el grado de porcentaje, pues ya sabéis, espero que pueda estar al 100% y si no, pues intentará estar como están los otros partidos. Y el tema de Sergi, ayer le dio un pinchazo al aductor y estamos esperando la resolución de la resonancia que se le ha hecho y para saber si viaja o no viaja o si viaja y le tratamos y lo reservamos o si arriesgamos y lo hacemos jugar. O sea, no nos puedo decir más en esto. O sea, las cosas vienen de imprevisto y cuando, eso es como las gripes, ¿no? Cuando hay una lesión, después aparecen todas las lesiones. Lo malo es que nos aparecen siempre en puntos donde menos efectivos tenemos. Pero, bueno, esto es así. El equipo trabaja bien, el equipo está centrado y, bueno, estamos intentando sacar los entrenamientos con los jóvenes también. Y, bueno, pues iremos mañana a trabajar duro y a intentar sacar el partido que es un campo francamente complicado. Si no estuviera Sergi Martínez, ¿cuándo no estuviera Tomás, Nicky cuando no estuviera Hall de dos? ¿Carlos puede llegar a...? No, no, no. Carlos va a viajar y va a jugar. Vamos a ver, tenemos un hándicap. Es que tampoco tenemos un dos. Entonces, hacer jugar a Hall no lo podemos hacer jugar 80 minutos. O sea, matemáticamente es imposible. 40 horas podría llegar a jugar, pero yo pienso que lo hundiríamos, ¿no? Entonces, si ya de por sí tiene que estar minutos en el campo, pues vamos a tener que centrarlo en una posición y jugar con Carlos, que es ya lo que hicimos el otro día en el parque amistoso que jugamos. Ellos también tienen problemas en el perímetro, aunque han recuperado jugadores, han hecho fichajes. No sé cómo los ves a ellos. Bueno, yo veo un equipo que cada vez está jugando con más confianza, que cada vez están jugando con más dinarismo. Es un equipo atípico, ¿no? Moncho es un entrenador que todos los sistemas que juega crea antes mucha movilidad de todo el equipo. Todos los jugadores varían de posición para acabar jugando una situación de un directo para sacar ventaja. Pero, bueno, situaciones de que tienes que estar 24 segundos con una tensión defensiva francamente grande. El cambio de Corbacho con el tirador, con Durkis, que han traído, pues, bueno, es un grandísimo tirador también. Está, bueno, todo lo que ha tirado prácticamente lo ha metido de tres puntos. Todo lo que ha notado. Y después, bueno, pues, el resto de jugadores, pues, están ayudando francamente bien, ¿no? Rasko Allen, pues, bueno, está marcando las diferentes que pensábamos que iba a marcar en esta liga. Las está empezando a marcar. Y después, bueno, pues, todas las situaciones de sus bases con mucho ritmo, muy penetradores. Con lo cual, pues, eso hace que el trabajo defensivo nuestro tenga que mantener una alta concentración en todo. ¿Cómo se vuelca el juego en el 3, en el 4, en el 5, la pintura cuando tiene esos problemas? Imagino que te habrá sucedido más de una vez en tu carrera. No sé cómo se disimula la falta de efectivos en el periodo. Bueno, pues, evidentemente tienes que ir jugando un poco con los minutos, jugando un poco con el marcador para que no se te vayan o te cojan una distancia grande. Y, sobre todo, pues, intentando que la gente que esté en el campo, pues, pueda jugar un minuto. Después, poder colocar algunas trampas, alguna historia que nos permita aguantar esas situaciones y nos permita tener confianza, a partir de nuestro trabajo defensivo, tener confianza en nuestro trabajo de acabe. Ya sabes que ese campo es un campo difícil. Que Pamesa anotó 35, Valencia, perdón, anotó 35 puntos al descanso. Pero que después los otros que han jugado allí no han llegado a 30 puntos al descanso. O sea, que es un campo francamente complicado, aprieta mucho. Y lo importante es ir trabajando minuto a minuto y estando, sobre todo, teniendo llegar al final de partido con opciones, que es lo que tenemos que buscar. Ok. La última, ¿se te ve con confianza a pesar, o tu semblante al menos, a pesar, quiere decir que si te falta el esconda titular, el base titular, el esconda titular… Sí, pero vamos a ver, hay una cosa que no se puede remediar, no los tienes. ¿A quién tienes? Vamos a jugar con ellos. Mira, yo no tengo queja del equipo. O sea, puedo quejarme de que a lo mejor el otro día en el partido amistoso alguno se reservó, cosa que ya es habituado, cuando hay lesionados, pues los que juegan más minutos, pues se reserven un poquitín, ¿no? No estén todos los centrados que tal, pero tú los ves a entrenar y ves a entrenar al equipo con ganas. Ves a entrenar al equipo fuerte. Estamos jugando buen baloncesto, estamos haciendo buena defensa. Claro, ¿puede ocurrir que no salgan los resultados y el equipo se venga bajo? Sí, pero no lo voy a intentar. O sea, voy a intentar transmitir a mis jugadores confianza, creo en ellos. Creo que tenemos jugadores que están haciéndole francamente bien y vamos a intentar que estos jugadores puedan seguir manteniendo el tono. Está claro que en una liga donde el esfuerzo físico premia, porque cada vez las defensas son más duras. Las exigencias en ataque también son exigencias de mucha movilidad, de mucha actividad. Evidentemente, pues al que tiene más profundidad de banquillo le ayudan más. Pero bueno, de todas maneras, también nos ha pasado el día de Madrid y fuimos capaces de aguantar a Madrid hasta faltar 13 minutos, ¿no? Que faltando 14 estábamos empatados. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es que no nos pase lo del Madrid, ¿no? Que en un minuto nos metieron un 3-0. Entonces, bueno, esas son las situaciones que estoy buscando. Pero por lo demás, yo pienso que el equipo está dando la cara y yo quiero ser optimista y quiero transmitir optimismo por lo que estamos trabajando y por lo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!